...de cuenta de ello, y consulte el informe. Diputadas y diputadas, el sistema electrónico de resistencia siempre está abierto hasta por dos minutos. Pueden registrar su asistencia. Hola amigos de diputados.com.mx, nos encontramos en la sesión plenaria del Congreso del Estado, en donde hoy se someterá a votación plenaria. La iniciativa del matrimonio igualitario lo estamos prometiendo totalmente en vivo. Y bueno, la calidad del aula ya dependerá de esto, que es el ambiental que se encuentra en el salón del Congreso del Estado. ¿Va a estar el diputado a previsar, señor? ¿Usi? Hola. Se cierra el sistema electrónico de resistencia. Se informa a la presidencia que se han registrado 24 diputados asistentes, colocando informe a la deputada del sistema. En virtud de haber solicitado un permiso previo a esta presidencia, se justifica la resistencia de la deputada Katia María Morio I. Siendo las 11 horas con 40 minutos del día 10 de abril del año 2019, declaro legalmente constituirá la sesión documento del 50 de abril de este acta, que es el orden parlamentario. El orden del día será el siguiente. Primero, lectura del orden del día. Segundo, discusión y votación de las índices del acta de la sesión urinaria del día 3 de abril del año 2019. Tercero, asuntos de cartera. Inciso A, iniciativa con proyecto y decreto por el que se recorre el artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Bicatán, así como el 31 de la Ley de Transparencia del Cesto de Información Pública del Estado de Bicatán, suscrita por los Deputados Integrantes de la Tracción Administrativa del Partido Acción Nacional. Inciso B, iniciativa para modificar la ley de salud del Estado de Bicatán en materia de objeción y conciencia signada por los Deputados Integrantes de la Tracción Administrativa del Partido Acción Nacional. Inciso C, iniciativa para modificar la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en materia del uso indebido de los sistemas de emergencia telefónicos a través de llamadas falsas o inoperantes, suscrita por el Deputado Luis Enrique Corta Correa. Inciso C, iniciativa con proyecto y decreto por el que se reforma y adiciona diversos artículos y se reforma y adiciona un capítulo todo de la ley para la protección de los derechos de las personas con discapacidad del Estado de Bicatán, signada por la diputada Katia Añacolio Pinero. Inciso C, dictamen de la Comisión Permanente de Derechos Humanos por el que se modifica la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Bicatán. Inciso C, dictamen de la Comisión Permanente de Derechos Humanos por el que se modifica la Constitución Política en el Estado de Bicatán, en materia de matrimonio humanitario. Inciso C, dictamen de la Comisión Permanente de Derechos Humanos por el que se modifica la Constitución Política en el Estado de Bicatán, y se modifica la Constitución Política en el Estado de Bicatán, en la Comisión Permanente de Derechos Humanos por el que se modifica la Constitución Política en el Estado de Bicatán, se somete a la Constitución de los Deputados a síndesis del ACRA de la sesión ordinaria de fecha 3 de abril del año 2019, incluida en el sistema editorial. En virtud de no haber discusión, somete a operación la síndesis del ACRA, se le aprueba sin más de una desestable por económica. Se aprueba con unanimidad. La Secretaría de Educada C, dictamen de Juan Blanco, dará inicio a la lectura de los asuntos y carteles. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se le informa el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Bicatán, así como el 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Bicatán, suscrita por los computados integrantes de la Constitución Legislativa del Partido de Acción Nacional. Se turna a la Comisión Permanente de Mundos Constitucionales como Acción, para su estudio y dictamen. Solicito a la Secretaría de Educada, la Secretaría de San José Roja, de lectora para la siguiente función también. Incentivo para modificar la Ley de Segundo del Estado de Bicatán en materia de objeción de conciencia, asesinado por los diputados integrantes de la Constitución Legislativa del Partido de Acción Nacional. Se turna a la Comisión Permanente de Salud y Seguridad Social para su estudio y dictamen. Se turna a la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública para su estudio y dictamen. Solicito a la Secretaría de Educada, de lectura, siguiente asunto en cartel. Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos, y se reforma y adiciona un camino, modo de la ley para la protección de los derechos de las personas con discapacidad del Estado de Bicatán, signado por la Diputada Marta María Bicatán. Se turna a la Comisión Permanente de Derechos Humanos para su estudio y dictamen. Solicito a la Secretaría de Diputada, Carla Reina Plano Blanco, de lectura, y siguiente asunto en cartel. También de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, por el que se modifica la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Bicatán. Diputadas y Diputadas, en virtud de que en el cambio ya fuente distribuido en su oportunidad a todos y cada uno de los integrantes de este pleno, de conformidad a las facultades en el artículo 34, fracción 7, de la Ley de Gobierno del Poder Ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, así como lo establecido en el artículo 84 de su propio reglamento, solicito las dispensas de trámite de la cura del cambio, con el objeto de que se lea únicamente el decreto contenido en el mismo. Los que estén a favor de conceder las dispensas de trámite solicitada, sin más de manifestar la cura económica. Se aprueba con una indemnidad. En tal virtud, solicito a la Secretaría de Diputada, Carla Reina Plano Blanco, que lectura al decreto. Decreto por el que se modifica la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Ayutatá. Artículo 1. Se reforma el primer pago y se deroga el segundo del artículo 18 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Ayutatá, para quedar conocido. Artículo 18. Contenido. El gobernador deberá exceder el Programa Especial de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual contendrá políticas, objetivos, estrategias, y líneas de acción prioritarios en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así como los demás elementos establecidos en el artículo 37 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Ayutatá, y estar alineado en el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en caso de no haberlo contemplado en su plan estampada en el Desarrollo. Artículo 13. Único. El presidente decreto encarar el mejor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de Comisiones, abogada, doña que ministraba el recinto del Poder Ejecutivo en la Ciudad de Medina de Tlantán a los nueve días del 20 de abril de 2019. Comisión Permanente de Derechos Humanos. Presidenta Diputada María Teresa Luces Estalar. Vicepresidenta Diputada Katia María Polovinen. Secretaria Diputado Luis Enrique Borja Romero. Secretaria Diputado Alemán Juárez Mille. Vocal Diputada Leticia Gabriela Juan Luis. Vocal Diputado Félix Cedrera Hernández. Vocal Diputada Silvia América López XIX. Gracias. Gracias. Vicepresidenta Diputadas y Diputadas. El presente dictamen tiene el decreto por el que se modifica la ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes del Estado de Inglaterra. Con él, se está a favor de un Estado garante de bienestar social y por la inclusión, respeto y garantía de los derechos de creados de los los derechos de los derechos de los derechos de los derechos humanos y alternativas. En consecuencia, conforme el artículo 34 de la Facción setima de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Inglaterra, así como el establecido del artículo 84 del reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Inglaterra, solicito la dispensa de trámite y discusión y vocación en una sesión posterior y dicho procedimiento se efectúen en estos momentos. Los que estén a favor de conceder la despensa del trámite solicitado, sirva sin manifestar la reforma económica, se aprueba con unanimidad. Honorable Santéa, con fundamento del artículo 34, la acción séptima de la ley de gobierno y el objetivo del Estado de la Cámara, así como lo establecido en el artículo 89, la acción tercera de su propio Parlamento, que está en discusión el dictamen. Los ciudadanos y diputados que desean hacer el curso de la palabra en contra, pueden distribuirse por el secretario de la Cámara 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 de la Cámara. Les recuerdo que podrán hacer el curso de la palabra hasta cinco diputados a favor y hasta son los actos de la Cámara de la Cámara de la Cámara, así como lo establecido en Gracias. Con el permiso de la fiesta directiva, diputados y invitados, medios de comunicación a mis presentes, público en general a mis acompañantes y a la de OISIA, bienvenidos aquí al recinto del juego de la iniciativa. Muy buenas tardes. La Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Nucatán, en su artículo 18, establece el programa especial de protección en el que se contemplan las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritaria en materia de ejercicio, promoción y protección integrada de las niñas, niños y adolescentes. Así, como de los demás elementos señalados en el artículo 37 de la Ley de Planación para el Desarrollo del Estado de Nucatán, y estará alineada por el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, en su segundo parte, con el referido artículo 18 de la Ley de la Ley, permite dispensar al Gobernador del Estado de la expedición de este programa cuando los elementos que lo conformen se encuentren establecidos en otro programa de que ya no existen. En este sentido, dada la importancia de contar con este programa, que permita una plena expresión integral en respecto a las niñas y niños, aunado a que representa una obligación indeludible y un pendiente supremo para la primera infancia, es decir, para el periodo que va a haber nacido a los ocho años de edad, consideramos necesario derogar el segundo pago para que el programa sea excedido, a menos que haya sido convenclado en el plan total de desarrollo. Resulta indispensable para nosotros los legisladores, buscar establecer políticas públicas que garanticen el interés superior del menor, mediante la aplicación de medidas que permitan dar la prioridad en todas las circunstancias y así salvaguardar su bienestar y pleno desarrollo. No puedo hacer falta señalar que la presentación del Plan Estatal del Desarrollo 2018-2024, que realizó el pasado 28 de marzo, el Gobernador Constitucional del Estado de Nucatán, el licenciado Mauricio Gilanozal, se encuentran establecidos varios programas ejecutados en la atención integral de niños, niñas y adolescentes, mismas a las que incorporó el enfoque de la agenda 20-30, para avanzar el adecuado cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Convención de los Derechos del Niño, y adoptando los objetivos de desarrollo sostenible de la organización de las Naciones Unidas, para alcanzar las metas que permitan poner fin a la mano para la comisión, así como sumergirán los avances en materia de salud, con respecto a menores de 5 años. La obligación de iniciar las posibilidades de aprendizaje y desarrollo temprano, para finalmente establecer el compromiso de poner fin a la mano, explotación, trama y violencia contra niñas, niños y adolescentes. Es por todo lo anterior, compañeras diputadas, compañeros diputados, que les pido su voto a favor de adolescentes dictámenes, para que la expedición del hogar especial de niños, niñas y adolescentes, ya no sea excusable y se tenga que publicar como una obligación en la que se contemple siempre los beneficios que garantizan el interés superior de nuestra fina, niños y adolescentes. Es cuanto, Presidente. Diputadas y diputados, ¿se concede el cambio lo suficientemente de sentido? Si es así, sírvanse de manifestar en forma económica. ¿Está suficientemente discutido el dictamen por una indemnidad? ¿Somento a votación el dictamen? Si lo aprueba, si lo hace en la manifestación de la palabra económica. Gracias. Se aprueba por una indemnidad. En tal virtud, se entura a la Secretaría de Estatuto y Directiva para que proceda a elaborar la minuta en el sonido aprobado. Solicito al secretario diputado Víctor Vélez Sáenz de Roca de lectura a la siguiente acción del cartel. Dictamen de la Comisión Permanente de Grupos Constitucionales en la Comisión para que se modifique la Constitución Política del Estado de Catana en materia de matrimonio humanitario. Diputadas y diputadas, en virtud de que el dictamen ya fue distribuido en su oportunidad a todo su carácter y su integrante en este pleno de conformidad con las facultades que le requiere el artículo 34 de la Constitución Séptima de la Ley de Gobierno y el Poder Legislativo del Estado de Catana, así como lo establecido en el artículo 84 de su propio reglamento, solicito las dispensas de trámites de lectura del dictamen o del objeto de que se lea únicamente el secreto contenido del mismo. Los que estén a favor de considerar las dispensas de trámites solicitadas sirvanse a analizarlo de forma económica. Se aprueba por la ley de la ley. En tal virtud, solicito a la Secretaría del Estado de Catana de la Ley de Gobierno de la Ley de Cierroca de lectura al decreto. Decreto por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Catana en materia de matrimonio humanitario. Artículo 1. Se derogan los párrafos segundo y tercero del artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Yucatán para quedar como sí. Artículo 94, párrafo segundo y segundo, párrafo tercero, se derogan. Artículos transitorios. Primero, entrada en vigor. Este decreto de entrar en vigor entiende su publicación en el diario oficial del gobierno del Estado. Segundo, publicación informativa. El Congreso del Estado de Yucatán deberá expedir las modificaciones necesarias a la legislación secundaria para organizarlas a las disposiciones de este decreto en un plazo de 180 actividades naturales a partir de su ordenada en vigor. Tercero, erogación expresa. Se derogan todas las disposiciones de mayor o menor grano que se pongan en el presente decreto. Carlos Saba de Comisiones, abogada Antónia General Estraba, represento del poder legislativo en la Ciudad de Yucatán a los nueve días del 10 de junio de 2019. Comisión de Comisiones de Mumbos Constitucionales y Información. Presidenta y diputada, Cámara Fernández de Franca. Vicepresidente, diputado Miguel Esteban Díctor Víguez Paqueño. Secretarios, diputado Martín Enrique Castillo Luz, diputado Luis Esteban Díctor Víguez Paqueño. Ocales, diputada Rosalía Rector de Siza. Diputado Don Miguel de Mundo Candida Mundo. Diputado Felipe César Hernández. Diputada Cidia Médica Campes de Sofía. Diputado Mario Lejano, Rodas México. Gracias, secretario Víguez Paqueño. Diputadas y diputados. Diputados, diputados y diputados. Fracción Centrima de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Bogotá. Así como lo establecido en el artículo 84 del reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Bogotá. solicito la despensa del trámite de discusión y votación en una sesión posterior y dicho procedimiento se efectúe en estos momentos. Los que estén a favor de conceder la despensa por trámites solicitadas, sirvanse manifiestar en forma económica. Gracias. 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 Vamos a dar inicio a la discusión. ¿Está correcto? ¿Está correcto? ¿Está correcto? Vamos a dar inicio entonces a la discusión. ¿Tiene el uso de la voz de la dictada María Fátima de Rosario de la Salsa? Gracias. 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 medios de comunicación y muy respetuosamente a todo el público que está dando a los acompañados. Quiero aprovechar el inicio de la tribuna para racionar el voto que coincide con la línea política de la que soy parte y que pone con delante el respeto de los derechos humanos y la no discriminación. Quiero partir de un antecedente histórico que marcó un parteaguas en el desarrollo político de nuestro país. Era el año de 1952. Se desarrollaba la campaña presidencial y ante una concurrencia que se calculó en cerca de 20.000 mujeres, el ciudadano Alfonso Luis Cortines, en ese entonces candidata presidencial del PRI, prometía que ser electo presidente, sin restricciones, enviaría la iniciativa correspondiente para que se otorgara el voto a las mujeres. Así lo hizo ya en calidad del presidente y en octubre de 1953, promulgaría las reformas constitucionales que se otorgara el derecho al sufragio de las mujeres. En julio de 1955 votaron por primera vez en México. Hoy lo apreciamos en forma lectora. La participación femenina es determinante en los resultados electorales, haciendo evidente y mostrando que la aprobación de leyes antidiscriminatorias le vitaliza las conductas sociales y políticas. El proceso para que a las mujeres les fuesen reconocido sus derechos fue dado y enfrentado a misiones segregacionistas y non-judiciales, pues ante la Constitución en 1917, acercaba a todos los adultos del país la efectividad y el pleno gozo de sus derechos y la igualdad ante la ley. No se le reconoció a ellas el derecho al mundo. La explicación les sugería como la más sólida para no otorgárselo era aparentemente a favor de la protección de la integridad de la familia. Vale mencionar que quienes lo decidieron así, todos eran hombres que violentaron el derecho hoy reconocido de las mujeres en discusión a las excepciones que en esa esencia les desconocían una totalidad que hoy ya nadie pone entera del mismo, reconociéndose el acto de justicia que la mujer representó. De nueva cuenta la sociedad, en este caso la biblioteca, conoce la iniciativa presentada para reconocer que el matrimonio no puede ser sujeto a restricciones en función de origen género o nacional, de discapacidades, de conducción social, de condiciones de salud, de interreligión, de género o preferencias sexuales y debe asegurar a todos los adultos del Estado la actividad y el pleno gozo de sus derechos y la igualdad ante la ley, reconociéndolo como un derecho humano y que las personas pueden contraer legalmente lucias sin discriminación contraer legalmente. No podemos recordar que el matrimonio civil ha ido caminando a lo largo de la historia y que quizá hoy resultaría extraño para las sociedades existentes de apenas hace unos 100 años. El matrimonio civil paga la pena tener un claro. Ha vivido transformaciones que han estado a la par de los cambios sociales y esa es tal vez la razón de que aún hoy permiten que sea valorada. Si se hubiese perpetuado el modelo de los bomberos siglos, hoy serían pocas las parejas que fluctuaron. Pervidarse era legalmente obligada hasta el siglo XIX el que fuese en su rubro. Hasta bien, en tras del siglo XX, a la mujer casada se le entendía como una posesión del marido y los matrimonios interreligiosos, interénticos o entre libres esclados sufrían severas restricciones si no existaban reunidos. El matrimonio civil es un contrato, un acuerdo de voluntades, cuyo contenido queda establecido por la sociedad que es consecuente con los momentos en que se desarrolla cada etapa histórica. Tenemos claro que la nación legal de la relación matrimonial es un producto humano, en relación caos y afecto ligada íntimamente a los diferentes contextos históricos y sociales, pues como toda creación humana, vive sujeta a cambios durante el proceso de desarrollo de la humanidad. la vida misma dibuja los límites de ese concepto y nunca al revés. Entendemos ya que el propósito del patrimonio no es la reproducción. La ley no dice eso. Y ella explica porque pueden casarse personas estériles o personas ya mayores para ser padres o madres. O por eso se permite que se casen personas que han decidido no tener residencia. Y es evidente que a nadie, al casarse legalmente, se le pregunta si van o no al público. En cambio, sí queda claro y se les pregunta si van a venir juntos o si van a apoyarse y ayudarse. La aspiración intrínseca del patrimonio civil es darse ayuda y hacer posible el acceso a los derechos y derechos de la sociedad que reconoce a las personas que se casen. Y es que acaso se debe pasar por algo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México emitió la Recomendación de la Comisión General 23 de 2015, dirigida a los titulares de los poderes ejecutivos y los órganos legislativos de todas las entidades federativas del país sobre el matrimonio igualitario, con el fin de que adecúen los correspondientes ordenamientos en materia civil y un familiar para permitir el acceso al patrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación. En término del quinto párrafo del artículo primero de la Constitución General de la República. Es cierto, además, el que algunos gobiernos de las entidades federativas han pretendido regular la responsabilidad a las parejas del mismo sexo, a uniones civiles enmascaradas, en la construcción de figuras jurídicas diferenciadas del matrimonio, tales como el pacto civil o solidaridad, enlace con lugar, sociedad de convencia, etc. Circunstancias legalistas que tenemos claridad de que resultan discriminatorias, pues crean regímenes distintos de derechos para regular una situación equivalente. En el caso de las personas homosexuales, ese derecho a vivir legalmente juntos en pareja es en la actualidad en Yucatán un derecho de precisar en que nada, ignorando que el matrimonio se contrae en la base del matrimonio. Y ello es así, que si hicieran uso del derecho, como está establecido actualmente, y se casaran con personas de distinto sexo, serían, en muchos sentidos, un fraude de ley, ya que se casarían por motivos no valiosos. No como quien ama, sino como quien es la obsolescencia de las normas que se puede jugar legalmente a un hijo. Que no hemos conocido el que homosexuales de distinto género tradicionalmente han hecho uso del matrimonio heterosexual no por algo, ni con intención de vivir juntos y formar una familia, de apoyarse y demás, sino justamente por lo contrario, con el fin de ocultar sus verdaderos amores y sus verdaderas familias. A lo largo de la historia, se ha destrozado a muchas personas, cuando el falso matrimonio se encontraría sin que los dos contrayentes se enfrentaran a la verdad. Al legislarse sobre el matrimonio igualitario, se debe permitir del hecho de que el matrimonio es civil y no es un tema religioso, y que en este último sentido, cada religión evalúa para sí, si lo acepta o no. Se quiere lograr que el 3 de junio de 2015, se quiere ignorar que el 3 de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una tesis jurisprudencial que declara inconstitucionales los códigos civiles de las entidades del país, en donde el matrimonio se entiende solo como la unión de un hombre y de una mujer, y que tiene como fin la apropiación. La conclusión establece que intentar ridicular los requisitos del matrimonio a las preferencias sensuales de quienes tienen derecho a casarse y relacionarlo con la apropiación, resulta discriminatorio, pues excluye injustificadamente, les desconoce sus derechos humanos, de la consumibilidad del matrimonio a las parejas homosexuales, haciéndoles que se encuentren los gritos discriminados en esta sociedad que es también la suya. Es importante que tengamos en cuenta que el mérito de la tolerancia no es respetar a los iguales, sino a los diferentes. Una sociedad moderna, abierta, justa es, es la que lo excepcional tiene cabida junto a lo mayoritario, en el reconocimiento de los derechos de las minorías y no de formar expresiones que entienden como natural, algo que puede inducir al equívoco, ya que la homosexualidad, si bien no es mayoritaria, no deja de ser algo cultural. Que una sociedad cien por ciento homosexual no tiene un futuro, es algo tan obvio como que tampoco lo tendría una sociedad integrada únicamente por mujeres o únicamente por hombres. En el mundo en el que vivimos hay una sola raza, la humana, y tiene el derecho a la publicidad, a la libertad. Mi decisión es votar a Ecuador, la que va a ser extensiva, a todos los integrantes que esta tarde nos acompañan, y la historia de la vida que hicimos con gobierno. Es cuanto, con muchas gracias. 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 Vamos a continuar con el discurso. Que es el uso de la vuelta intentada María, de la Brilla, de la Brilla, de su comer, Gracias a todos y a todos. Gracias 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 a todos. Gracias. Gracias a todos. 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 paso, a hacer historia, a marcar el rumbo de igualdad, aceptación o cuanto menos tolerancia entre todos los castellos y los castellos. Amigos míos, yo les hago el siguiente planteamiento. Si no aprobamos este dictamen a la consideración, ¿se afecta a los derechos civiles de los que se ponen? De nada. Y si lo aprobamos, le cambiamos la vida a los que no tienen ese derecho. Definitivamente es eso. Si no aprobamos el dictamen, mandamos un mensaje de que todos somos iguales del dictamen. O permitimos que se sigan viviendo las sanarías entre los de primera clase y los de segunda clase y los de tercera clase. Eso es lo que tenemos que valorar el día de hoy. Están viviendo. Ese es el mensaje. Eso es lo que van a salir a veces. Realmente lo creen en cuenta de los que no. Entonces compañeros, diputados, ¿cuál es la eficacia de la eficacia? ¿Cuál es la eficacia? ¿Cuál es la eficacia? ¿Cuál es la eficacia? ¿Dónde está el día de hoy? ¿Cuál es la eficacia? ¿Cuál es la eficacia? He Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¿No podemos, compañeros y diputados, ser instrumentos para la división o en el foro, o ser instrumentos de paz, justicia y igualdad? Yo les pido todo, por favor, que realmente me digan que la zona no se puede. Todavía está aquí. Gracias. ¡Bravo! Muchas gracias, diputada. ¿Algún otro diputado? ¿Dónde se hace la palabra? ¿Algún otro diputado, diputadas y diputadas, se considera el cambio suficientemente discutido? Si es así, sirva de manifestar la forma económica. Está suficientemente discutido el cambio por unanimidad. Con fundamento en los artículos 34, fracción quinta de la Ley de Gobierno, con dependencia del cambio del Estado de la Diputada, 104, 110 y 111 en su propio reglamento, me permito someter a votación por medio de cédula el dictamen. A ver, subido la palabra que la diputada se lleva. Uno, para solicitar el voto, es que se someta a votación, si se va a votar una cédula o por un deber de votarse todas las votaciones nominales. No pasará la palabra. Voy a hacer una propuesta. Adelante, diputada. Adelante, diputada. A ver, diputada, la palabra que va a ser. Sustiendo la palabra que la diputada se lleva a votar. Por favor. Si se consigue la palabra que la diputada se lleva a votar, por favor. Con mucho gusto, diputada. Gracias. 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 Gracias, diputada. Gracias, diputada. Con el permiso del presidente, con el compañero diputado público, con todo respeto, que me merecen, presidente, y siempre elevado, muy bien todas las acciones directas, solicito que se someta a votación, el tipo de votación que vamos a llevar. Y les quiero decir por qué, todos los aspectos de la Ciencia de México nos acompañan a ver una votación en relación a cómo vamos a votar cada uno de los votados. Y todo el canal está pendiente del tipo de votación que vamos a tener. Y les quiero decir que hay tres maneras de votar. Se puede votar de manera económica y se puede votar por cédula. Y toda la legislación dice que la votación por cédula, que es la que hoy vamos a llevar a cabo, es una votación secreta. No estoy de acuerdo con que sea pendiente del tipo de votación, porque la votación por cédula, según los años de la Secretaría de Gobernación, es un tipo de votación que se lleva a través de llenado de una papeleta o cédula que se deposita dentro de una votación por parte de cada legislador o legisladora, principalmente para elegir a funcionarios o integrantes de un órgano de gobierno. También el reglamento del Senado de la República señala que la votación por cédula es cuando se eligen a personas a través de una papeleta. En el de la Cámara de Diputados, de la misma manera. ¿Por qué, señor? Que así se podría ir pasando las elecciones de los años juicios en los que la votación por cédula se hace para elegir a personas que no es el canto? Hoy, se puede pedir que también, como en este caso, lo normal es que todos los dictantes, todos los dictantes que no les se los acompañan en el día de hoy, los hemos votado de manera normal. Para que cada diputado se haga responsable de su voto, finalmente, ustedes los eligieron, y venimos acá, a tomar decisiones que así hagan sus dedos a ustedes con el voto que los dos pidieron para hacer votos, para levantar la voto y decidir una votación. Y no me parece pobre votar de manera secreta, porque ninguno de ustedes va a saber cómo votó cada uno de los diputados. Y diputados, que originalmente todos los electos, tienen el voto de la ciudadanía y se debe a todos los dictantes. Y que es mi responsabilidad. Solicito que se vote, que se someta a votación. ¿Cómo va a ser? Porque tengo el derecho como equipada a solicitar, independientemente de lo que propongan las redes de la mesa directiva, ¿cómo se debe de defender la votación? Este dictamen, que es tan importante para la sociedad, que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad histórica en el pueblo de Quintatán. esta es mi propia propuesta. Este es elito. Este es elito. Por la Secretaría de la República, la votación, una honrada, una honrada, para que la audiencia de la República, la palabra con la libertad de la República. La libertad de la República. A ver, sonida de la muerte. Bienvenido, Julio, en mis palabras, se morde a favor o se morde en contra. No quiere decir que se impida a que haya parejas entre hombre y hombre. Y vamos a aceptar el derecho de cada persona y que haya tranquilidad y paz por los humanos. Bienvenido, el diputado Alejandro Ruegas. Bueno, gente, no sé gracias por siquiera me gusta la palabra, me buscaba de la ilustración que nos acaba de dar. Gracias. 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 Y es que a pie Miguel están en esa mesa directiva con lo que dicta Señor Caldernaldo. en ese encuentro sin perder más tiempo. Gracias. Diputada Milagro, sí, de la palabra. Muchas gracias, presidente. Solamente solicito a tratar la respuesta que reconsidere, que no será así, que no vamos a tratar. Siempre nos sientamos desde el futuro de su persona, desde el Congreso y de la gente que hoy está aquí. Y sí, quisiera yo decir que hoy nosotros como diputados no debemos determinar tanto económico en el tratamiento, solamente es un trabajo administrativo, que es un carácter que está en su cultura. Y sí quisiera pedirles una, en el momento de referir, que no sea de una manera discriminatoria y agresiva, porque realmente es todo como un edad, la práctica que es un desigual, pues debe germinar entre nosotros. Agradezco a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, diputados. Diputada Silvia, en relación a nuestros comentarios, me permito recordar que esta presidencia tiene la obligación constitucional y legal de velar por el orden y el respeto a la administradura de todos y cada uno de los organizadores que integra en el Congreso, lo anterior en términos del artículo 33 del 34 de la Ley de Gobierno y el Poder Legislativo del Estado de la Ucacán, las cuales le facultan tanto para garantizar la inviabilidad, inviolabilidad de este recinto. Así como la libertad que lo conforman al momento de ejercer sus funciones legislativas, privilegiando el equilibrio entre las fuerzas políticas por encima de cualquier interés particular en el grupo. Asimismo, sirve de sustento lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de la Ucacán, que ordena a esta presidencia proveer las condiciones institucionales necesarias y suficientes para que cada diputado vaya a expresar de manera libre y por ende extrañar su voluntad a través del desempeño y sus funciones sin que pueda ser reconvenido por ellas. Con ello se garantiza la inviolabilidad de la manifestación de sus ideas. En este caso, en particular su voto. En tal sentido, la decisión de esta presidencia se toma con apoyo y sustento de la ley, con la finalidad de que al tratarse de un tema que ha despertado gran interés en la sociedad yucateca, los integrantes de este Congreso puedan sin ningún tipo de presión social y con toda libertad ejercer sus funciones constitucionales para externar su opinión a través de la votación o célula contemplada en el artículo 104 del reglamento para decidir sobre la aprobación o no del dictamen que se pone a consideración esta mañana. Bajo tales premisas, le reitero que como presidente de la Mesa Ejecutiva tengo el deber y la obligación de velar por cada uno de ustedes para que cada uno pose de las más amplias libertades parlamentarias para ejercer su voto en los asuntos que se pongan a nuestra consideración. Por tal razón, por tal razón, es la disposición de esta formación de voto. Señor presidente, con todo respeto, deseamos solicitar nada más que la síntesis del ACA, que se va a ser el día de hoy, que es el estado que nosotros pedimos su voto abierto. Deseamos que se contemplara a la síntesis del ACA, que es la otra solicitud. Gracias, señor presidente. Con mucho gusto. Gracias, señor presidente. Diputado Alejandro Ruegas. De igual manera, señor presidente, es aceptable que la síntesis del ACA se cumpliera, pero antes se ha ganado, no se ha venido en el sentido del punto que se ha concluido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Por lo que solicito, al respetar a la diputada cada reina Franco Blanco, pase nuestra asistencia a efecto de que cada diputada y diputado marque y deposite su voto en el ámbora revista al efecto. Gracias. Luis María Alvilar Castillo Mirce de Rosario, Juan Amarillo Luis Enrique Borba Romero Miguel Edmundo Camila Largo Luis Enrique Borba Romero 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 Gracias. Marilena Ceballos González. Felipe Cervera Hernández. Marilena Ceballos González. Marilena Cuevas Mena. Marilena Ceballos González. 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 Gracias. 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 Es cuando Fortena. Por fundamento en artículos 104 y 110 del Reglamento de la Ley del Gobierno Programa directiva del Estado de Franco solicito al Secretario de Deputado Víctor Mekalés de roca, extraiga las células del ánfora y lea en voz alta el sentido de cada voto. Asimismo, solicito a la vicepresidenta diputada Rosa Leana Guillanzama y a la secretaria diputada Carla Reina Mano Blanco, tomen nota del número de votos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A favor. 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 Encontra. 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 ¡Vamos! Muchas gracias. 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 Solicito a la vicepresidenta diputada con Santiago María Luis Agua y a la secretaria de Estado de Caracol, el señor Carlos Blanco, presente en esta presidencia con los escuchados para hacer una declaración correspondiente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. El resultado es el siguiente. Se obtuvieron los siguientes resultados. A favor, votos. Con 15 votos, a favor. En contra, 9 votos. En contra, 15 votos. Se obtuvieron los siguientes resultados. A favor, 9 votos. En contra, 15 votos. En total, 24. Se aprueba, no se aprueba. No se aprueba, en virtud del orden retenido, el voto de las dos terceras partes, en total de los diputados, por lo que se desecha el dictamen para los efectos que correspondan. Por favor, le solicito que guarden respeto como cura del público asistente. Honorable señoría, con fundamento del artículo 84 del reglamento de la Ley de Guerra del Poder Legislativo del Estado solicito la respesa del trámite de lectura que la denuncia de la azúcar aprobada. Si es así, y están de acuerdo, cierran su manutencia económica. Se aprueba con la unidad. Diputadas y diputadas, hemos llegado a punto correspondiente a las asignas generales. Si algún diputado se hace el uso de la palabra, puede solicitarlo a esta presidencia. No habiendo más asuntos que tratan de pedirlo o proponer la aceleración de la siguiente sesión que guía lunes y se da fe en el curso de las asociadoras. Esta presentación de las diputadas y su salta cuenta sirven a la aceleración de las diputadas y su salta cuenta de las diputadas. Gracias. 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 Don David, ya terminó la sesión del Congreso. Finalmente no se aprobó el dictamen para el matrimonio igualitario. Así es, incluso se pensaba que pudiese haber un voto parejo, pero ni siquiera eso llegó. Fueron 15 votos en contra y 9 a favor. O sea, definitivamente ni se acercaron para poder tener el voto simple. No se dio esto, no se aprobó. Aquí no habrá matrimonio entre personas del mismo sexo, quienes lo desean hacer. O sea, no habrá por ley, pero no son impedidos porque pueden hacer uso del amparo como lo han hecho varios y a través de esa vía podrán hacer. O sea, la vía libre que buscaban ya no se dio. Y bueno, de esta forma concluimos la transmisión de lo que fue la sesión del pleno del Congreso el día de hoy. De acuerdo a las votaciones que se realizaron de manera secreta, se llegó al punto de que 15 están en contra del matrimonio igualitario y solo 9 votaron a favor. Y uno ausente que fue la diputada Katia Bolio, que no se presentó. Y de esta forma, pues, la iniciativa no pasó más. O sea, se quedó aquí y pues... Ya no, ya no se... La vía libre que buscaban, como decía hace unos momentos, ya no se dio. Si quieren lo podrán seguir haciendo, pero a través del amparo. Pues, muchísimas gracias por haber seguido nuestra transmisión. Recuerden que toda esta información sobre el pleno aquí en el Congreso y toda la que va a circular en lo que resta del día, la va a poder encontrar a través de las diversas plataformas informativas de Grupo Omega Media. Pues, David, muchísimas gracias por todos los datos. Un gustazo haber estado contigo otra vez. Y recuerden estar informados a través de las diversas plataformas informativas de Grupo Omega Media, es decir, Diario Yucatán y yucatán.com.mx. Desde el Congreso del Estado se despide José Guerrero, David Domínguez y detrás de cámara nuestro compañero Joaquín Chalé García. Muchas gracias.